Carnaval, 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 hey! Carnaval, en los ecos de tu brisa, Surgirá De nuevo nuestro cantar Llevar Se escucha una tigua risa Vuelve la nueva milonga Alegría y distonga Fíjica y patada Como el desprendedor de él Arrumbrando el alma En los despertados Deja cadernar Con la morena A ver que vuelva por la ciudad La mona moria Es un sentimiento que me ha enseñado A través del tiempo Andar en el viento Por los dos lados Y aterrizar A la noche Con la noche Desde los días Y charla me ha dado Vendiendo la zona De lejos ya sueltan a la mar Es un tablado Tiempo universal La catedral De un dios en Bacanal Milen de ojos Llenas de luz en la flor La concurrencia De moda De un dios en Bacanal Son sobradas Procesiosas Y el canse De un montón de milagrosa Un rito de Con los regalos Que se llenaron La bolia en la mano Protagónico Fantasma de Pedro Con los regalos Opulosa Sinfonía De emociones De un agitivo De un rito Al murguero Auditorio Del amor De mis amores En tu risa En la noche En la noche En la audiencia De un rito Al grito Al grito Al grito El patrón El marquito El feroz Es el mar profundo Donde las burgas Estamos yo Burga mensajera Del amor Novia De un antiguo trovador La nueva Alma de loca Tradición La morguera Una tormenta Llenándote la boca Todo resonga Bien milonguera Una nueva Llegando al borde De entrega La vida entera Como queriendo La crema De la vida Milonguera Venimos cantando De la vida El público La placer Prepara su corazón De barrio De barrio Me voy contigo La vieja nueva Volvió por vos Es sobre 15 pedazos Para entregarte su corazón Para entregarte su corazón Por Dios que la vacía es Dios ¡Volverse a la nueva! ¡Volverse a la nueva! ¡Volverse a la nueva! El público de carnaval está funcionando mal. Aplauden en masa cosas que no son convenientes y por ello he venido a privatizar al público. Para llevar adelante esta tarea, escogería la ser una persona del público. Señor. Hola, ¿cómo estás vos? Gracias, pelo, los Silvia Zuller que tenés. ¿Vos sos más Rolex o Casio? ¿Qué sos vos? ¿Sos más Twingo o Ferrari o sos un Chevrolet del 80? ¡Ay, Chevrolet del 80! ¡Eh! ¡Pero nunca la deja tirada! ¡Ay, qué quiero lo que encuentras! Señor. ¿Qué? ¿Su nombre? ¿A mí? Sí, usted. Pablo Pópulo, señor. Pablo Pópulo, venga al escenario. ¡Por ahí! ¡Voy! ¡Taxi! ¡Pinchame! El público, señor. Si las burgas están... ¡El público! ¡Siento, señor! ¡Ah! 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 ¡Qué lindo! ¡Estamos ante un alma noble! ¡Qué interesante! ¡Bienvenido al escenario, Pablo Pópulo! ¡Comencemos con el proceso de privatización de Pablo Pópulo! Se lo ofrece, ni más ni menos que... ¡Ah! ¡No duda, eh! ¡Poco! ¿Ves que yo le he ofrecido muchas cosas a la gente? ¡Sí! Hay que tener mucho cuidado con el tema de los celulares ¿Por qué? Porque te manda el link y te dice, cliqué acá, cliqué acá. El otro día me mandaron uno que decía, si cliqué acá, va a escuchar Arjona. ¡No lo hagan, señores! Porque si cliquean, van a escuchar Arjona. Sí, 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 sí. Cuidado que tengo con página porno una. Porque hay una que si le abrís y mirás palabras, entreverás, empezás. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Volvemos a lo nuestro, ¿re parece que los públicos y los privados se parecen? ¡Yo hago distinto, señor! ¡Distinto, señor! ¡Vamos distinto! ¡Los privados llegó! ¡Y se puso a la brindad para aflorar estímilares y los privados pidiendo brindad! Se hizo pública en ese paráquio de dones en la calle Pó Y aunque tendría que ser privado, toda la gente se entusiasmó Ya nos gustó para adivinar de qué trataba la cosa Si la rubia del día que apareció, buena murió con la canosa Cuando se supo lo del pescado, en un segundo se hubiera un cable Clarito que el presidente se separó para comer su padre Y hasta la selección, que bien podría caer en caer De su mundo privado, toda la gente quiere saber ¿Selección dijeron? Sí Tengo la posta, tengo el ring y ranga Lo que pasó, sí, en el historio, complicado, jodido No sé si es verdad, pero como dice Alonso, yo elijo creer Si hay puertos de colores pa' repartir a la gente Escuchame esta, Godín se va pa' el azul Y Federico, el verde, cuando juegan tanto de ti Aunque no lo creas tú Matías es más del círculo y Nicolás de la Croix ¡Eso ya! Si saludan a la gente, la verdad que es divino Coate grita señor y Matías vecino A todos los mexicanos Además de disparates Araujo le dice panas Y Sebastián Coate Para que tú le digan Si en un cantero de tierra hay un cartel que dice no Y otro que dice ni ¡Pelistri Cábanos! ¡Y Edison Cábanos! ¡Hola! A todos les pica una oreja y se rascan esta porque es molesta Y George se rascan esta Los privados llenos Y se sabe quién puede Porque todo el mundo sabe que los privados están la prenden Con el tema de las redes no entiendo nada No entiende nada No entiende como aceituna Como aceituna en una panada ¡Por favor! Yo me confundo pero como Y siempre quedo ridículo Ayer lo más publicé en mi muro Pintazones los testigos Hoy hacen marcha los profesores Y en mis planes estaba bien Pero al final solo haré un posteo Porque está frío para salir Publicar, publicar Es la forma de luchar Por un presupuesto justo Paga de publicidad Evitar, repotear Toda nuestra actividad Casi, casi vivimos siendo los que hemos querido mirar Porque vivimos privados de nuestra privacidad Dios, señores, todo distinto hoy en día Hay que ayornarse a las nuevas generaciones que van creciendo El otro día mi nieta chica de cuatro años Estaba en la computadora entrando a un mercado libre Vendiendo chupete Vendiendo chupete En buen estado No tiene mordida y nunca fue mojado en vino Todo ha cambiado menos el uruguayo El uruguayo está en una especie diferente ¿Qué hace un uruguayo antes de arrancar un año nuevo? Te agarra el calendario Sin ningún feriado Que hay lunes te dice ¿Qué año de mierda va a matar? Y si no les gusta laburar No señor, pero a mí me gusta esto Tener familia porque yo tengo hijos por tanque Mi familia es linda con vos subí fotos La gente te pone me gusta Hay más comentarios Y mientras más comentarios tengan Más interesante se vuelve su vida ¿Vio que nos estamos pareciendo popular? No señor, usted es privado Yo soy público y somos de un fin Pero vamos a hablarlo un poquito Un, dos, tres Los públicos y los privados se juntaron a la charlar Los públicos ponen un mate en la mesa de un escarváx Los públicos estaban sucio, desgastado y descuidado Y la prueba de empecarle bañadito y perfumado Al pobre desaniñado en escarváx me dijo Adiós, la cosa se reservaba y derecho de admisión Pero más que son las cosas por afuera lo que ves Se voló que por adentro la cosa se ve al revés Que no solo el privado lo invitó con un macombo Los públicos siendo gratis le dijo ¡Por en el todo! Llevamos esos cargos sintiendo que no más tienen Los públicos dijo ¡Flaco, paga más! ¿De qué más quieres? Y el privado dice que nada, nada funciona como lo de él Los públicos gentilmente le dio una vuelta por el Maciel Los primados invitó a los públicos a la católica a conocer La facu de los patrones flor de cuota a fin de ver Los públicos preguntaban Y para saber Si son los mismos docentes Pero te cobraste Los privados son poblados Sin ningún tecón Te cobramos los diplomas que te hacen un vallador Los públicos bancos daban Y por cobrarse con los privados Se hacen ahora en otro lugar Los públicos le hizo historia de referéndum sin plebiscitos Que la defensa de los públicos promovió la comunidad Los privados calculaban lo que ganaban con las zapas Los públicos ya que ahora acaban chocados por la Nicola Y entonces pensando en hacer los perritos del plan de dolor Le dijo cosas a este gobierno En una época de manera Las entrebaras en los soportes Si tienen más de dos mil hectáreas Los privados le decían Que andaban medio apurados Que rajaban a la reunión Que tenía en otro lado Y antes de retirarse Le ofreció cambiar de telefonía Por una cuota más baja Para los servicios que le ofrecían Los públicos preguntaban Si ese dinero se invertía en él Lo primero dijo que no Era público de él Que el dinero Me quedó en hacer Es que en carnaval no hay respeto a ninguno Ni por lo público Ni por las figuras públicas Por favor ¿Sabes que a mí no les ha gustado ser figura pública? Ser cumplitero La verdad es que yo la pasé muy bien hoy acá Quiero decirle ¿Qué? Que tuvo una repercusión muy buena en los medios ¿En serio? Sí, y le quieren ofrecer Conducir un programa de televisión ¿Cómo la ves? ¿A mí un programa de televisión? ¡Ay, qué suerte! Ojalá que no sea en el 4 Que pagan poco Váculo, venga Venga, ¿de qué le gustaría hablar? ¿De qué me va a gustar hablar, señor? De lo que sé Del carnaval Que el carnaval es la fiesta más linda Que reúne a la gente Por 45 días Muy bien Va a poder hablar de carnaval Claro que sí Pero Va a tener que decir Que el carnaval de antes era hermoso Y el de ahora está totalmente politizado Que las morgas tienen un discurso Que le meten en la cabeza a la gente Que la gente repite, repite, repite Que vamos a hacer un eco Sin pensar ¡Páde! Tampoco No pienso eso Lo siento eso Si no lo dices Pierde todo, popular Pierdo todo Te agradezco, ¿eh? Gracias de corazón ¿Usted qué piensa? ¿Que el público de carnaval Lo adoctrinás como querés? ¿Que el público de carnaval se come? Porque el público de carnaval Se come lo que quiere ¿Sabe qué? Llévese todo Conmigo no puedo Y con este público tampoco Acá estoy En el lugar más lindo del mundo En la plantilla de carnaval Donde el público Aunque no tengo un pago para comer Paga una entrada por México El mundo Que se está en el veneno De muchos días De los meses del año Para escuchar lo que la gente piensa A través de una burga, señor ¿Sabe qué? Los conjuntos pasan Pero el público No pasa de moda Es el que queda Usted vaya a ser Porque yo Y toda esta gente Vamos a seguir siendo público Siempre el público se muere La burga es gente Y el que quiere decir Y el que quiere saber La gente necesita La gente necesita La gente necesita La gente no se pone nada No se pone el cuento No se pone el cuento No se pone el cuento También corazón bajo la luna Que genera un baile Toda la gente Toda la gente se ama Sabe bien Y somos nosotros La gente La gente no se pone Ni toda la gente La gente no se pone No se pone el cuento 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 ¡Aparece! 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 La gente no se engorda, ¡Voy a aprender! ¡Aprende! ¡La gente que andaba con la luna! ¡Aprende! ¡Cantar a los hellos! ¡Cantar a los hellos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡La murga se casca! Y cantamos nosotros, dale Más fuerte Más 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 fuerte La gente Si se va grande el carnaval ¿Qué lo parió? Salud Mirarse en otros ojos Al cantar Saber Que compartimos Pena La lágrima es la risa Que vendrá De nuevo cuando brillen las estrellas Soy público de un público que mira Soy cómplice y pariente de sus manos Hermano que comparte las memorias Que escribe cada murgas en su verano Que escribe cada murga en su verano Dios no habrá canción y no habrá canción y despedida Amigo que me abraza y me reza La vida en su verano La vida en este viento La vida en este viento El corazón El corazón regresa a veces a un patio bullicioso donde los recuerdos juegan a la mancha En el rincón más público de la memoria Alguien Desata una moña en la fila de la esperanza Alguien Espera una mirada a la salida Alguien Irma una túnica Antes de la despedida Un sol al sol Un sol al sol Del salón de la nostalgia Origen de un amor Viejo patio donde solo fui Y en tu corazón Traficante de ilusión Y figurita Un volante al escalón Rey de algún rincón Hoy vuelve un recuerdo manso En hojas de garbanzo Y en un colán de tiempo Pedacito de lo que fui Las horas me van a salvar Mientras mi mundo se transforma Y yo mirando por la ventana Te vi Me vi Y yo mirando Y me emocionando Como si me escuchara siempre por primera vez Un universo eterno de chiquilines abandonados En los dos sueños en un papel Que nada más te puede Mónica se cuela la mil veredas Lo que pone lo que son borrones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y el aplauso bien fuerte! ¡Qué divina la burga! ¡Bum!